Quisiera que la voz de tu conciencia Un día te hago oír tu gran error Quisiera que al saber de mi inocencia Te arrepientas y no ves tu corazón Quisiera que mis noches de amargura No pueda oír el eco de tu voz Que me repita con suave ternura Yo te amo y tuyo es mi corazón Sin tu amor yo nada soy Sin tu amor me muero yo Sin tu amor voy por el mundo Muy triste sin ilusión Sin tu amor yo nada soy Sin tu amor me muero yo Sin tu amor voy por el mundo Muy triste sin ilusión Quisiera que volvieras a ser mía Si te lo pide así con corazón Quisiera que regreses convencida Que la gente por maldad nos separó Sin tu amor yo nada soy Sin tu amor me muero yo Sin tu amor voy por el mundo Muy triste sin ilusión Sin tu amor me muero yo Sin tu amor voy por el mundo Sin tu amor voy por el mundo Muy triste sin ilusión Gracias por ver el video.